Hola amigos viajeros, nos encontramos en el ecoparque, al frente del ecoparque, vía los patios, vamos saliendo para un municipio que es la capital truchera de Norte de Santander, está a 103 kilómetros de Cúcuta, 3 horas aproximadamente de ruta, entonces nos vemos en el viaje, vamos mostrando poco a poco como es la carretera y por donde hay que ingresar para llegar a Mutiscua, entonces bienvenido, nos vemos en la ruta. Gracias por ver el video. Bueno muchachos, acabamos de llegar a Pamplona, ya tanqueamos, les vamos a ir mostrando la ruta hacia donde deben de coger para llegar a Mutiscua, entonces síguenos ahí en el video y nos vemos en la ruta. ¡Gracias! Ahí se ve Pamplona, la parte de atrás mío, y este es un buen sitio para tomarse unas fotos. ¡Gracias! 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 Ahora se puede ver la neblina, toda la neblina, entonces ya se pueden imaginar ustedes como es el frío acá. Bueno, aquí estamos con una parada técnica para quitar el freno de la moto, de una vez para comer un poco. Bueno, rumbo a Mutiscua, por aquí es demasiado frío, pero muy rico, rico aguantar el frío así. No. 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 Dos kilómetros y llegamos. No. Bueno, aquí hay visita en Mutiscua, ya llegamos. vamos a dejar la huella cuesta, te recuerdo ahí hola viajeros cuando ustedes vienen a Motispa desde el aviso principal pueden ver todo el pueblo en la parte de abajo en la parte de abajo en la parte de abajo a mi espalda encontramos el parque principal de Motispa bueno viajeros seguimos en el pueblo de Motispa el 25 de diciembre de 2541 Patricio Villamilzar envió estas lindas tierras y le dio por nombre Motisco y ahí a espaldas mías podemos ver el busto de él de gran fundador de gran fundador viajeros viajeros animesen a conocer norte de Santander viajeros animesen a conocer norte de Santander no 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 y no y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!